El Gatito Pues por su madre la tomó Ella enternecida lo deja Así es Margot Por allí pasó un vagabundo Y hallando el cuadro de interés Le fue a contar a todo el mundo Y al día después Margot se desabrocha el corliño Y cuando al gato la papaba Llegan del pueblo grandes y niños A ver la 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 A ver la 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 Y Margot que es tan buena y sencilla Piensa que su lindo gato es la razón Pa' que venga de cien Y ya sabe la 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 A ver la 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 El profesor y sus pupilos El alcalde, el mozo, el chofer Hubiergo, gatillo, en que ni lo van a ver El cartero siempre ocupado pa' ir a ver No reparte ya esas cartas Que en todo caso nadie le da Fa' ir a ver, señor Dios perdona Los monaguillos sin chistar En pleno ángelus abandonan el altar Los gendarmes incluso ellos Anoptosos en general Caen a los encantos bellos del cuadro genial Con Margot le graffé son gansar Je podón y la cúcuta a su chat Tu le gana, tu le gana, tu le gana, tu vilas A je ver la 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 Y Margot es tan buena y sencilla Piensa que su lindo gato es la razón Pa' que venga de cien Y si ya sabe la 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 A ver la 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 Más del pueblo a otras damas Privadas de hombres y de amor Lentamente atizan la llama del rencor Hasta que un día ellas llegaron Con bastones y un arcapuz Y feroces exterminaron al misifús La pastora tras llorar meses En consuelo marido halló Y a él tan solo sus redondeces Después mostró El tiempo pasa en las memorias El asunto se olvida ya Y algún viejo contó esta historia Un eto quizá Con Margot le graffé son gansar Y cuando al gato la papada Del pueblo llegan hombres y niños A ver la 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 A ver la 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 Y Margot que es tan buena y sencilla Y ya piensa que su lindo gato es la Razón pa' que venga de cien mil Y ya sabe la 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 A ver la 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 A ver la 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 A ver la 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 ¡A ver la 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 Gracias por ver el video.